Y nació de un amigo que le inició también allá en Tierra del Fuego y yo creo que copiar las iniciativas para que le hacen bien al mundo, no al país, sino al mundo que es cuidar el medio ambiente y yo creo que copiar los ejemplos es enseñarle a los jóvenes, a los más grandes, a los chicos de no arrojar basura. Y el lugar lo elegí porque, como te digo, yo vengo de Tierra del Fuego a mi pueblo, a mi pueblo natal, y al ingresar a las rutas ves las bolsas, las botellas, y me empezó a gestionar un poco de inquietud. Y digo, ¿por qué no hacerlo? Si a lo mejor, como vos decís, se van contagiando. Y lo inicié, fue loco, fue de un día para el otro, digo, bueno, lo hago, lo hago, y lo hice, gracias a Dios, mi familia y amigos más cercanos, pude lograr que se contagien de esta locura y así inicio todo. Más de 88 bolsas, más o menos. Y el recorrido fue de organizarse un poco, fue juntando, como vos decís, un poco la basura, armando las bolsas y dejándolas al costado de la ruta. Y cada tramo, yo tengo una camioneta y la íbamos levantando.